Llegamos a Los Olivos, uno de los asentamientos que hay en la ciudad de Popayán para conocer más de cerca este fenómeno y para preguntarles a sus protagonistas cómo se vive dentro de ellos, cuáles son las condiciones en las que se desenvuelven, en fin, toda una realidad desconocida por muchos de nosotros pero vivida lastimosamente por una gran cantidad de payaneses. Este asentamiento donde viven 50 familias queda cerca de la variante sur y las casas están construidas en madera, las paredes y los pisos son hechos con tablas, las bases de estos ranchos son guaduas y algunas viviendas están construidas en medio de una quebrada que atraviesa el barrio y que se llama Quebrada Pobús. Uno de los mayores inconvenientes de este terreno es la inestabilidad del suelo que por las lluvias y por la misma quebrada se convierte en una verdadera bomba de tiempo. Muchas de estas familias viven en hacinamiento, generalmente sólo tienen un solo cuarto, pero lo que sí les sobra es una sonrisa y mucho amor. Muy bien, nos encanta estar con la comunidad y en esta oportunidad nos hemos trasladado aquí al asentamiento Los Olivos, todo este sector de la quebrada Pobús. Nos va a acompañar la señora Marina Hoyos, pero primero quiero mostrarle a los televidentes de la Vía Noticias, esta es la quebrada Pobús, que creo que cuando llueve esto crece mucho el agua y todo y los afecta y bueno, pero doña la Vía Noticias, ¿cómo le va? Bien, gracias a mi Dios y ustedes, ¿cómo han estado? Bueno, nosotros encantados de poder compartir con ustedes y conocer de la historia de vida que tienen aquí. No, pues también encantada de conocerlos y bienvenidos aquí a este asentamiento Los Olivos, aunque pues por aquí está quebrada la Pobús, cuando llueve muchísimo se sale y nos inundamos, se nos moja lo que tenemos por ahí a mano, pero pues aquí vinieron a visitarnos, muy encantada en verlos, ¿no? Aquí la comunidad pues somos la verdad, somos personas muy unidas y por aquí pues somos respetuosos, no nos tratamos de los unos a los otros mal, vivimos bien, gracias a mi Dios. ¿Cuántas familias? En familias son 50 familias y pues sí, por aquí a pesar de que vivimos todo, pues no tenemos como digamos un apoyo de la presidenta de la Junta de Acción, o sea de la Junta, ¿no? De la Junta General y todo. De la Junta General porque cada cual tiene que defenderse como puede. Bueno, hablemos de sus viviendas, están construidas la mayoría, venga le voy a pedir a nuestro productor, pasemos para que vamos conversando, hablemos un poco de sus viviendas, ¿cómo están construidas la mayoría de las casas por aquí, doña Marina? Pues las casas de por aquí que están construidas, están construidas en tabla y sí, todas son de tabla, ¿no? Y unita pues están por ahí construyéndola porque el viento no la tumbó. Por aquí también hubo un incendio, ¿verdad? Sí señor, por aquí hubo un incendio, que eso fue de la parte de hacia arriba, la central, o sea la del llegada, ¿no? Hubieron muchos ranchos que se afectaron y hay mucha gente que perdió muchas cosas, pues quedaron solamente con la ropita del cuerpo. Bueno, esa quebrada me preocupa bastante la situación porque pues es que ustedes conviven como se dice aquí al lado del agua. Sí señor, pues estamos a la orilla de la quebrada Pobús, que esto se le dice el caño, ¿no? Porque le decimos caño porque quebrada casi no tiene como de quebrada. Y pues mantiene así como ustedes la ven, solamente la comunidad y por aquí le hacemos limpieza porque nadie más nos conoce. O sea, ustedes mismos hacen la famosa minga. Eso, nosotros aquí en la comunidad hacemos la famosa minga y la limpiamos para quitarle el monte, lo que está así en las orillas y la basura que le echan al... ¿Y hay olores que afectan también? Claro, sí señor, bastante porque por lo menos hay en partes que no tienen cantarillas, sino que las aguas negras las tiran al caño. O sea, bueno, ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí en este sector? Yo ya sé... voy para seis años de lo que estoy viviendo aquí. ¿Qué tiene que decirle usted tanto a las comunidades payanesas que la están viendo en este momento, como también a las nuevas autoridades que ingresan a partir del 1 de enero próximo? No, pues nosotros lo único que le pedimos es a las nuevas personas que ingresan tanto a la alcaldía como presidente, como alcalde, los que trabajan en la alcaldía, pues que nos miren a cómo vivimos acá en este asentamiento Los Olivos, que vivimos muy afectados, vivimos enfermos por el motivo del olor del caño, porque hay muchos niños, hay muchas personas de tercera edad, de que por el olor del caño vivimos pues con enfermedades, ¿no? ¿Cómo es la economía de ustedes aquí? ¿La mayoría dónde trabajan? Pues la mayoría que trabajan, los de aquí de esta invasión, es pues por ahí en lo que salga motor... ¿El rebusque? El rebusque, sí señor, el rebusque, motorratón, cualquier cosita que salga para uno poder sobrevivir. Pero es gente sana, gente bonita. Claro, sí señor, sí, somos gente sana, somos gente bonita, porque a pesar de que tenemos a veces por ahí como compliques, pero sabemos entendernos ahí entre los unos con los otros. Saben entenderse. Doña Marina, pues que Dios me la bendiga primero, gracias por recibirnos y envíele un mensaje de... o sea, quiero decirle muchas cosas positivas y hable algo positivo de este sector, es lo que le quiero preguntar. ¿Pero cómo fue positivo? Positivo, pues usted, regáleme un abrazo, ¿le parece? Ay, bueno, muchísimas gracias por esa... por hacerme hablar por esta emisora, por pasar por noticiero, aunque pena sudando, pero aquí estoy. No, y ya me voy a tomar ese tinto que me ofreció. ¿Quién? ¿Yo? Ya se lo preparo y ya lo invito. Eso, muy bien. Bueno, bueno. Oiga, esta es la vía noticias, esta es la gente que nos encanta a nosotros presentarla aquí en nuestro noticiero que está en todas partes, venir por acá como lo reciben a uno y esperamos entonces en una próxima oportunidad traer algo más positivo para todos ustedes. Que Dios me la bendiga. Bueno, a mí lo mismo de usted, que Dios los bendiga a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!